Y al igual que hice el otro día con Piqué hablando de su temporada, pues quiero hacer prácticamente el mismo vídeo pero en este caso hablando de Semedo, de Semedo porque está haciendo para mí un temporadón al igual que Piqué a lo mejor no al mismo nivel porque Piqué pues juega bastante más, lo juega prácticamente todo, Semedo no ha tenido esa continuidad pero sí que últimamente creo que ya lleva 8 partidos seguidos como titular y bueno se está consolidando se está consolidando en ese lateral derecho, también aparte de dar las gracias a Setién que está apostando por Semedo también hay que tener en cuenta que Sergio Roberto no está jugando ahí porque le está poniendo en otra posición es decir, yo creo que si Piqué Setién no tuviera otra opción que ponerle de lateral derecho dudo mucho que apostaría por Semedo, sinceramente, pero bueno, lo dicho, hay que dar las gracias a Setién porque está apostando por Semedo y está moviendo el nivel, el nivel de Semedo que bueno, que la primera temporada la 17-18, la primera con Valverde que fue cuando se le fichó, creo que por unos 30 más 5 variables proveniente del Benfica, pues la verdad es que esa primera temporada fue bastante buena o sea, me recuerdo mucho, o mejor dicho, me recuerda mucho a la temporada de Artur su primera temporada, la del año pasado en el Barça, es decir, son dos jugadores que vienen de fuera y que bueno, que llegan a un club como el Barça con la historia que tiene y que lucha por todo y que los dos, pues sinceramente, se integraron muy bien en su primer año tanto Artur como Semedo se integraron muy bien y lo he dicho, o sea, para mí la primera temporada de Semedo, si tuviera que ponerle nota teniendo en cuenta que era su primera temporada y que tampoco tuvo continuidad o sea, sí que al principio jugó bastante, sobre todo jugó muchos partidos de Champions pero no tuvo continuidad por ejemplo en Liga, o sea, no por ejemplo no encadenó 10-15 partidos seguidos como titular pero aún así, siempre que salía, siempre mostraba un buen nivel y yo creo que en su primera temporada yo creo que un 6-15, incluso llegando al 7 yo creo que es más que justo luego la del año pasado, pues sí que es verdad que fue un poco más irregular la temporada pasada, aunque no hemos tomado un mal nivel o sea, no estuvo mal Semedo el año pasado pero sí que fue un poco más irregular, también por las lesiones no volvió a tener continuidad o sea, Valverde cuando podía apostar por Sergio Roberto apostaba por Sergio Roberto y no tenía continuidad Semedo y lo he dicho, entre no tener continuidad y las lesiones pues prácticamente imposible que pudiera dar un buen nivel y para mí pues bajó bajó un poco el nivel pero no, el todo mal o sea, no el todo mal o sea, Semedo para mí es de los pocos futbolistas que cada vez que salen al campo lo hace prácticamente todo bien y bueno, pues luego esta temporada que es su tercera temporada ya en el Barça pues desde mi punto de vista pues lo está haciendo bastante bien o sea, lo está haciendo bastante bien incluso llegando al nivel de para mí de ser uno de los mejores laterales del mundo o sea, es un lateral que sobre todo me fastidia me fastidia el no tener a Dembélé porque cada vez que juegan juntos cada vez que Semedo y Dembélé han jugado juntos ya hemos visto que que hacen diabluras o sea, hacen diabluras en esa banda derecha son jugadores muy rápidos y que se conocen muy bien y eso que han jugado muy poco pero se conocen muy bien lo voy a repetir o sea, tenéis los vídeos por ahí en Youtube si los buscáis que bueno, hay cada jugada de Semedo y Dembélé que es o sea, es una una maravilla eso es una maravilla como se entienden y lo he dicho sobre todo al tener esa velocidad que tienen los dos pues hacen mejor, ¿no? ese entendimiento y lo he dicho me fastidia me fastidia porque Semedo ya está mostrando un buen nivel yo creo que con Dembélé la banda derecha yo creo que sería aún mejor aún mejor pero bueno, o sea para mí el Semedo de ahora está muy bien o sea, yo creo que incluso es el mejor Semedo que he visto de mi punto de vista o sea, está yendo a más y esperemos que siga así esperemos que siga así esperemos que Kike Setién siga confiando en él porque la verdad es que no, o sea, no encuentro ningún pero para que le quite la titularidad y que ponga así Robert Tai o sea, no lo entendería sinceramente o sea, es que no está haciendo nada mal lógicamente tiene errores como todos comete errores pero en general la temporada de Semedo está siendo muy buena o sea, está siendo muy buena y bueno, pues desde mi punto de vista ya mirando de cara al futuro a ver, es un jugador que si no recuerdo mal tiene 26 años y a ver, no es una joven promesa pero sí que es verdad que es un futbolista que de cara al futuro o sea, ya estamos viendo a Dani Alves ¿no? que cuántos años tiene ahora o sea, 33, ¿no? 34, o sea, y se mantiene a un nivel sí que es verdad que está la liga brasileña pero se mantiene a un nivel pues sobre todo físico está a un nivel bueno o sea, está a un nivel bueno y yo pienso que si Semedo se lo propone yo creo que podríamos tener lateral diestro para mínimo, mínimo cuatro años más cuatro o cinco años más hasta los 30, 31 años mínimo, ¿eh? lógicamente lo he dicho siempre y cuando pues él se lo proponga y lógicamente en el Barça se dé la circunstancia de que él pueda triunfar porque lógicamente en un Barça como el de Valverde pues era prácticamente imposible prácticamente imposible porque lo he dicho no tenía continuidad y no jugábamos a nada ahora que estamos progresando poco a poco con Kike Setién pues me gustaría la verdad bastante como ya comenté hace unos días que Kike Setién se quedara un año más y bueno pues conseguir que que jugadores como Semedo jugadores como Dembélé pues consiga dar el máximo ¿no? aquí en el Barça y ya cuando se vaya Kike Setién que deje una herencia una herencia con jugadores como Semedo Dembélé De Jong Ansu Fati Ricky o sea jugadores jóvenes que cuando venga el nuevo entrenador nueva directiva y tal pues ya no tenga que 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 económicamente hablando fichar a nadie ¿no? o sea emplear dinero para fichar a nadie porque ya tenemos los jugadores aquí yo creo que lo he dicho o sea yo creo que con Kike Setién parece ser que tiene la confianza y yo creo que con Kike Setién Semedo puede puede alcanzar un nivel incluso superior al que tiene ahora superior al que tiene ahora y lo he dicho o sea el que tiene ahora es un nivel que para mí voy a repetir es de los mejores laterales del mundo o sea decir ahora mismo para fichar un lateral como Semedo ¿cuánto te va a costar? mínimo mínimo 40-50 millones o sea estamos hablando ya de cantidades bastante altas o sea así que ya estamos viendo el nivel de Semedo o sea yo creo que no o sea no estoy diciendo nada del otro mundo cuando digo que si siga este nivel se puede convertir en el mejor lateral diesto del mundo si siga este nivel así que bueno está en mi opinión esto es lo que yo pienso sobre Semedo me gustaría bastante que que el Barça mejorara porque estoy seguro que si Semedo está en un Barça pues como por ejemplo el de Guardiola perdón o el de Luis Enrique si hubiese estado en alguno de estos dos Barças estoy seguro de que Semedo sería el nuevo Daniel Alves estoy seguro o sea es que no tengo ninguna duda porque el potencial está ahí tiene una velocidad increíble defensivamente pues tiene cosas a mejorar está claro tanto defensivamente como ofensivamente pero defensivamente también es un muy buen lateral se defiende muy bien teniendo en cuenta que esto poco se habla o sea primero no se le está reconociendo el buen nivel que tiene Semedo y para mí pues es de los futbolistas del Barça que que bueno que están más desaprovechados mediáticamente hablando o sea no se le da el reconocimiento que tiene es de los futbolistas más menospreciados del Barça ahora mismo y bueno pues me molesta bastante y eso es lo primero y lo segundo es que Semedo no era un lateral o sea en el Benfica a sus inicios jugaba de extremo de extremo y es un extremo reconvertido a lateral y aún así defensivamente está mostrando un nivel pues para mí muy superior de lo que yo pensaba por lo menos desde mi punto de vista así que yo sinceramente ya para finalizar mirando al futuro vamos o sea para vender a Semedo o sea mínimo te tienen que ofrecer 50 millones 40-50 millones porque yo por menos de eso no lo vendo porque voy a repetir o sea cuánto te va a costar ahora mismo en el mercado lateral del nivel de Semedo pues eso 40-50 millones mínimo con lo cual pues yo si tuviera que dar mi opinión es esa que no lo vendería o sea ahora mismo para mí Semedo sería intransferible pero siempre y cuando te den pues 40-50 millones si no pues intransferible o sea intransferible porque porque a ver por ejemplo si ahora me podría decir si está Sergino Dest pero claro habrá que ver o sea Semedo es Sergino Dest es una promesa Semedo ya es una realidad esa es la diferencia pero bueno esta es mi opinión habrá que ver qué sucede lo he dicho ojalá que Semedo se quede mucho en el Barça y consiga triunfar porque para mí tiene el potencial suficiente así que nada dejad los comentarios de vuestras opiniones y nos vemos la próxima adiós ¡Gracias!